Jugadores de experiencia que hicieron trayectoria en equipos de la provincia azul y que luego dieron el salto a primera categoría, regresan a Imbabura para defender los colores del equipo gardeño. Esta es la suerte del centro delantero David Urano, quien fue máximo goleador en dos temporadas con el recordado Pila Wintio. Estuve en acercamiento con Don Medardo Aguirre, yo le expliqué, le comenté que quería estar acá este año, que me dijo que no iba a haber problema, que estaba orgulloso de que estuviera por acá, igual yo muy tranquilo de haber arreglado ya la parte económica con él. Ahora solo queda, solo queda de mí, entregar al 100% todo y ponerme físicamente bien, que sí me está costando un poco, regresar de la costa a la altura, un poco difícil. Y nada, ahora es un tarto y esperar lo que diga el profe nada más. ¿Los últimos dos años qué ha sido de la suerte de David Urano? Estuve jugando ahí, siempre no dejé marcar goles, estuve en Morense, me marqué muchos goles allá, lastimosamente no sigo el objetivo por circunstancias ahí, luego pasé, estuve tres meses en River, River Ecuador, y ahí no tuve mucha chance de decidirme en Azogues, donde estuve la primera temporada allá, en Azogues, y luego terminé en un equipo de segunda allá en Guayaquil, Norteamérica. Lo importante es que estuve activo, ¿no? Sí, sí, activo siempre, siempre me tuve en las canchas, entrenando, y ahora creo que eso hay que dejarlo atrás, y ahora de nuevo una nueva oportunidad acá en Ibarra, en el Imbabura, un equipo nuevo para mí. Y solo toca darle uno y meterle ganas, que este es así nada más. Similares vivencias registró el zaguero central Luis Lastra, quien hizo su paso por el Teodoro Gómez de la Torre, para ser contratado por el club deportivo El Nacional. Gracias a Dios, el profe me conoce, nos dio la oportunidad de venir acá, como dice, tuve un paso antes acá, no por esta ciudad, jugando para el Teodoro Gómez, de acá ha salido la oportunidad para llegar al Nacional, y hoy nuevamente no se da, se abre una oportunidad acá en esta tierra, ¿no? que creo yo en lo personal me dio frutos, ¿no? y espero poder retribuir eso con trabajo y esfuerzo dentro del campo, ¿no? para que este equipo pueda salir adelante. Sin duda, todo jugador quiere estar en la Serie A, qué mejor hacerlo por propia mano, clasificándoles a ustedes. Así es, ¿no? Creo que las expectativas de este año son muy altas, ¿no? para este grupo, creo que tiene un cuerpo técnico importante, ¿no? que tiene mucho prestigio a nivel nacional, y seguramente eso motiva, ¿no? tanto los dirigentes como los otros jugadores para trabajar bien, formar un buen grupo y poder, ¿por qué no pensar en llevar este equipo a Serie A? ¿no? Creo que el año pasado este equipo hizo una gran campaña con Sidero, se mantuvo siempre en la parte de arriba peleando, creo que detalles al final nos marcaron que no pueda, no pueda rematar bien, pero esperemos poder corregir eso, ¿no? y con el apoyo y la colaboración de todos, hacer un gran grupo que pueda pelear cosas importantes. Las dos figuras coinciden en posicionar a su equipo entre los grandes del balompié ecuatoriano. Yo creo que acá es, primeramente, compaginar bien con los muchachos, tácticamente, con el profe, y marcar goles, yo creo que es para eso, es para eso estoy acá, y como persona, yo creo que en lo personal, yo creo que voy a estar bien y contento si se llega a dar partido tras partido. Gracias a ustedes, ¿no? Por siempre estar pendientes y respaldando el trabajo que uno hace, nos esperemos, Dios mediante las cosas salgan bien y podamos todos celebrar al final de esta temporada alegrías para esta ciudad y para este equipo. Con imágenes de Marlon Chiliquinga, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.